Jefe, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ayer una jornada signada por varios accidentes de tránsito, la mayoría en las rutas que rodean a nuestra localidad, pero también hubo accidentes en nuestra ciudad. Sí, así es. El día de ayer fue una jornada muy de accidentes de tránsito. Empezamos a las 7 y cuarto de la mañana con un accidente en la ruta nacional 60, a la altura del kilómetro 847, más precisamente en el paraje de la Florida. ¿Esto es antes de llegar a Quilino? Antes de llegar a Quilino, sí. Donde un Ford Fiesta, por causas no establecidas, volcó y sus dos ocupantes resultaron con lesiones leves. Posterior a ello, y a la misma altura prácticamente, en el kilómetro 848, un vehículo, un Ford Focus, también con dos ocupantes, despistó únicamente, se fue hacia la banquina del Cardinero Oeste y sus ocupantes no sufrieron ningún tipo de lesión, fueron auxiliados y continuaron con su viaje. ¿Tuvo algo que ver el estado de la ruta, las condiciones climáticas? Sí, yo considero que este tipo de accidentes ocurren a raíz de la impremisa climática. da la casualidad de que en los sectores donde ocurrieron los accidentes no hay baches ni nada que se pueda presumir que haya sido a raíz de ese el inconveniente de los despistes y de los vuelcos. Posterior a ello, en la supta Provincial 16, a 4 kilómetros de esta localidad, también ocurrió un vuelco de un Chevrolet, de un Chevrolet Celta, donde iba una sola persona, su conductor, también volcó y él mismo sufrió alguna herida cortante en su cuero cabelludo y otras excoriaciones y politraumatismo ovario. Fue trasladado al hospital local. Las heridas no son de consideración, pero quedó en observaciones. Bueno, posterior a ello, también ocurrió acá a la altura de Los Pozos, entre Los Pozos y Avellaneda, un vuelco de una Toyota Hilux, donde su ocupante no sufrió lesiones. Después, ya a la noche, hemos tenido un accidente a la altura de donde está el obrador de la YPF, de kilómetro 852, donde un Renault 12 colisiona frontalmente con un Chevrolet Corsa. No iban a gran velocidad por la zona de la ruta, me imagino. No iban a gran velocidad, se produjo el choque, los ocupantes del Chevrolet sufrieron algunas lesiones de carácter leve también. Bueno, y posterior a ello, y por último, un accidente en la ciudad, en la calle 25 de Mayo y España, donde, por causa está poco establecida, una motocicleta de 150 cilindradas colisiona con un vehículo, con un Tasia. Este, bueno, el conductor de Tasia se da a la fuga en el momento de la colisión. ¿La conductora queda ahí? Los conductores del vehículo menor quedan en el lugar, fueron trasladados al hospital. Posterior a ello, se establece que la joven que se trasladaba en la moto tenía una fractura en el miembro inferior derecho, y el joven que conducía la moto tenía un fuerte golpe en la cabeza. Quedaron también en observación en el hospital local. ¿Tiene algún gato que está fuera de peligro? Bueno, y posterior a ello, el conductor de Tasia se hizo presente espontáneamente en la guardia de la comisaría de Enfunes, donde, bueno, se continuaron con todos los trámites de Río. Bueno, no tengo la información que usted me pregunta, hasta el momento se están haciendo las abrigaciones pertinentes. A circular con precaución, igual la jornada está, no como ayer, pero está nublada, y las condiciones climáticas y de estado de la ruta no son favorables por ahí. Sí, el consejo para la gente o las recomendaciones es transitar con precaución y respetar las áreas de tránsito. Muchas gracias, jefe, como siempre, buena jornada.